Carlito Mona Jiménez está aquí, Chévere está aquí Hola pa, hola Señoras, señores, la reunión del año Juntos por primera vez en la historia La Mona y Chévere, Chévere y la Mona en el Lagarto Show Un beso a beso, me enamoré de ti 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Para todo el grupo de los chéveres, gracias por invitarme, Beto, de corazón. Gracias. Gracias. Por los chéveres, por la mona, feliz año y por la gente feliz año. Para el pato, para el pato también, para César, para Néstor, para Néstor, para la gente de training, para todo el público. Besos. ¡Felicidades! Quiero brindar por mi gente sencilla. Con el amor, brindos por la tonía. Por allí, por hacernos tan feliz, por darnos tanta alegría, tantas satisfacciones. Para Córdoba, feliz 1999 y nos vamos con Chéveres. Quiero brindar por mi gente sencilla. Por el amor, brindo por la familia. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! 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 Nadie se muere por un amor que no le conviene. Nadie se muere, nadie se muere. Nadie se muere por un amor que no le conviene. Nadie se muere, nadie se muere. Nadie se muere por un amor que está cruzado en tu vida, encarnado en muchas mentiras, es como mi tiempo se pida. Nadie se muere por un amor que se ha cruzado en tu vida Que te habla de muchas mentiras, eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que no le contiene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le contiene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no ha sufrido un corazón Esos lágrimas y tu dolor nunca le han tenido compasión Nadie se muere por un amor que no ha sufrido un corazón Esos lágrimas y tu dolor nunca le han tenido compasión Nadie se muere por un amor que no le contiene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le contiene Nadie se muere, nadie se muere ¡Oh, oh, oh! ¡Lista! ¡Rosa, rosa! Nadie se muere por un amor que no le contiene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le contiene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le contiene Nadie se muere por un amor que no le contiene Nadie se muere por un amor que no le contiene Nadie se muere por un amor que no le contiene Nadie se muere por un amor que no le contiene Nadie se muere por un amor que no le contiene Que se haya cruzado en tu vida Que el que habrá de muchas mentiras Eso con el miedo se pida Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no sufrir tu corazón Es tu lágrima sin tu razón Nunca le han tenido compasión Nadie se muere por un amor que no sufrir tu corazón Es tu lágrima sin tu razón Nunca le han tenido compasión Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere ¡Vamos! ¡Gosa, mi negra, goza! Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Eso! ¡Levanten, Rodines! ¡Vamos!